Música Alexandra Peters, colombo alemana, socia de la AVO desde, estimo, hace unos 4 o 5 años. Un poquito menos, 3 años quizás, pero muy activa y muy interesante pajarera, muy seria y juiciosa pajarera, creo que la sangre alemana incide en eso. Muchas gracias Alexa por aceptar esta entrevista, tú sabes que el comité editorial del clarinero selecciona cada dos meses una socia o un socio que se distinguan de una manera u otra y tú eres muy distinguida y apreciada. Muchas gracias. Cuéntanos un poco Alexa, ya yo di alguna pista cuando mencioné que eras colombo alemana o alemano colombiana, no sé cuál es el orden o si no altera el producto. Cuéntanos un poco de tu historia, tu origen familiar, tus orígenes familiares europeos y colombianos, tu educación, cuéntanos cosas que en tu opinión incidan en lo que eres hoy. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, es un placer y un honor estar acá acompañándola. Sí, yo soy colombo alemana, yo diría que soy eso, yo nací acá en Colombia de padres que ya también ya crecieron en Colombia, ellos son ambos de origen alemán, llegaron aquí de niños y por lado materno hasta ya mi abuela creció acá y digamos que estuvo en Alemania un tiempo y por eso volvió y se casó con alemán, pero digamos que sí, claramente tengo una mezcla ahí extraña de ambas culturas porque por un lado de familia, soy 100% alemana, toda la familia es alemana o europea, también hay un poco de holandés y francesa y metido, pero digamos que básicamente es alemán, pero sí crecí y nací, crecí aquí toda mi vida y estuve por fuera unos años estudiando, pero después con mi marido decidimos también volver y criar nuestros hijos acá y pues aquí me tiene. Bueno, y cuando eras niña, ¿qué recuerdas, y estabas estudiando aquí en Colombia, qué recuerdas que eran tus intereses, tuvieron alguna relación con el mundo rural, tuvieron finca, iban mucho a finca, viajaban por sectores rurales colombianos? Sí, en realidad siempre fue, sí viajábamos mucho por Colombia, tuvimos, digamos, de niña, pues viví siempre en casa con jardín, entonces para mí el jardín era, no había internet, había poquita televisión, los horarios eran limitados, entonces uno sí jugaba todavía mucho en el jardín, jugaba en la calle, que es algo que hoy en día también poco se ve en los niños. Sí, sí, ¿cómo hace falta? Nos subíamos a los árboles, nos metíamos por el canal de la 109, que yo hoy en día me da de todo, pero sí, nos metíamos por ahí, y sí salíamos también mucho a finca, a los llanos, íbamos bastante, íbamos mucho a la costa, también durante muchos años fuimos a la costa de las Islas del Rosario mucho, que para mí era, todavía es de los mejores recuerdos que tengo, es metida con una careta en el agua mirando a los peces y los corales, que es, sigue siendo algo fascinante, me parece muy bonito. Claro, ¿y lo haces todavía? Sí, tengo la oportunidad, sí, no buceo mucho porque las orejas y la nariz no me aguantan, por decirlo así, no aguanto la presión, pero de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, fue bucear y caretear en Providencia, entonces para mí eso, digamos que después de eso ya todo lo demás realmente baja de categoría, por decirlo así, pero digamos que para mí, en realidad toda la vida he sido, yo diría, muy afín con animales, a mí me gustan los animales, en una película lloro más por el perro que se muere que por la persona, no sé qué diga eso de mí, pero eso pasa, es decir, si me preocupa, es algo que me mueve, por decirlo así, y si, digamos que no estudié biología, digamos, hubiera podido estudiar biología, pero al fin nunca no fue, sino que a mí lo que me llamó la atención, digamos, en el colegio siempre fueron las ciencias, yo soy muy de ciencias, en realidad toda la vida lo fue, y en realidad por cosas de la vida terminé estudiando ingeniería y alimentos, en realidad porque un profesor me dijo, yo le quería estudiar química, él me dijo, no, no se devuelva química, que eso, en ese momento me decían, no, eso es pura carrera de hombres, eso es súper difícil de mujer, y yo pues como que le hice caso y dije, bueno, pues busquemos otra cosa, y terminé ingeniería y alimentos, que también me gustó, pero nunca lo ejercí, ¿no? Bueno, eso es sorprendente, no, 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 viéndote ahora, no parece que fueras una mujer que aceptara tan fácilmente esa clase de argumento, pero yo, todos sabemos que las distintas etapas de la vida son diferentes. No, en realidad no fue ni grave, porque creo que fue quizá uno de lo que pensé en ese momento, fue que me decía, no, pues si va a estudiar química, hágalo, pero entonces tiene que hacer el pregrado, la maestría, después el doctorado, y yo dije, no sé si quiera estudiar tanto en mi vida, y además nunca, mi idea nunca fue meterme en la investigación, digamos que no fue alguien, entonces quizá fue más por ahí, y busqué carreras que tuvieran, digamos, muchas ciencias, y la ingeniería y elementos, pero con aplicación más práctica, y la ingeniería y elementos es ciencias casi full, hay un poquito de cosas diferentes, pero digamos, y es chévere porque sí es muy aplicado, por cosas de la vida nunca lo ejercí realmente, terminé casándome joven y teniendo mis hijos en ese momento en Alemania, y ya cuando yo, después tuvimos un rato en Alemania, después fuimos con mi marido y los hijos a Brasil, pero pues con los hijos muy chiquitos, también un país impresionante y exuberante en su naturaleza, y ya cuando volvimos, pues por cosas de la vida, en algún momento alguien me dijo, pues por qué no pasa la hoja de vida en el colegio, y yo pues dije, bueno, la pasé, y me ofrecieron media carga en clase de química, y yo, de hecho me echaran al agua fría, literal, fue muy divertido, el primer año, o los primeros dos años fueron un reto importante, yo me di como, dije, no, lo voy a ensayar, y si me funciona, pues lo sigo haciendo, y si no me funciona, pues me busco otra cosa, ya mis hijos estaban un poquito más grandes, entonces ya daba como para trabajar, y realmente lo que vi fue que me gustaba mucho trabajar con gente joven, y poderles, digamos, poner mi granito de arena en su desarrollo, como personas que uno en el colegio, pues lo que hace es trabajar, digamos, poniendo cada uno su grano de arena para que estos jóvenes, niños y jóvenes, se vuelvan adultos, ojalá responsables, autónomos, pensadores, y realmente fue como eso lo que... O sea, encontraste en la educación realmente un propósito, una misión. Sí, fue muy chistoso porque decían siempre, mi abuela fue profesora, entonces todo el mundo siempre decía, lo que eso debe ser el gen de la abuela, que tiene mi abuela toda la vida, dictó clases, y una época acá en el colegio andino fue profesora de joven, y después ella dictaba clases de alemán, toda la vida particulares, y le encantaba, y yo creo que por algún lado, pues sí, puede ser que haya un factor genético. Lo que he conocido de ti es que además te la tomas en serio, no solamente desde la perspectiva, llamémosla, de la relación personal, y de la clásica pedagogía, sino que también estás muy comprometida con la tecnología en la educación. Sí, es algo que he descubierto con el tiempo, a mí siempre, desde que empecé a dictar clases, a mí siempre me gusta cacharrearle, por ejemplo, a la tecnología que hay, y realmente desde hace muchos, muchos años, como que eso me llamó la atención, a pesar de que mi formación, digamos, no fue a esa dirección, y aquí realmente a través del trabajo en el colegio sí fue algo que se dio también una, como esa sinergia de poder trabajar con muchos profesores que tienen como ese mismo interés, y como colegio realmente lo hemos también abordado full, en realidad, porque nosotros los alumnos desde 9 a 12 todos trabajan con computadores en clase, entonces digamos que lo que se hace es que realmente ellos, no es que no tengan libros o no puedan usar un cuaderno, pero en principio ellos en su moral puede ser que solo carguen un computador, y eso lo usan en clase. Trabajamos con diferentes plataformas que ayudan pues a visualizar, a producir, es decir, ellos ya pueden producir otro tipo de material, digamos también de audio, de video, trabajar con fotos, meterse a plataformas con simulaciones, entonces eso facilita... Fascinante. Facilita un poco también entender sobre todo esa, sobre todo yo que dicto química, acá pues, es decir, de ser ingeniera de alimentos, pasear a ser profesora de química, porque ve uno mucha química, la comida no es otra cosa que química al final del día. La digestión. Sí, exacto. Entonces, lo que vimos ahí fue realmente que para muchos alumnos es mucho más fácil entender cuando pueden, digamos, uno ve una simulación y ellos pueden imaginarse quizá de mejor forma, yo qué sé, la estructura de un átomo, cómo uno se forma un enlace... Más visualizado, más gráfico. Exacto. Entonces, digamos que eso nos ha ayudado acá y ha sido un tema que realmente también a través de, digamos, de mí y de otras personas con los que trabajamos en un equipo, realmente hemos impulsado mucho en el colegio de estar ahí. Eso todo es muy interesante, fascinante. Para mí, que soy un absoluto tonto tecnológico, pues me deja... Lelo, no sé mucho qué preguntar al respecto, pero sí me sale una pregunta como de mala leche. ¿También a los pajaritos los ven en el computador y no salen a mirarlos afuera? Pues yo en este momento pensaría que ya la gallina uno no la corta y la desbarata, sino si lo mira más en el computador, porque es que, digamos, a mí en mi época del colegio, sí todavía me pusieron a cortar un pez y pescado muerto. Y una rana, y a visitar una rana. Y me acuerdo que en la carrera me pusieron a cortar una cucaracha, que me pareció la cosa más espantosa del planeta. Realmente. Pero, digamos, que esa parte, digamos, sí tiene ese beneficio, pero la idea sí es tener, obviamente, usar los espacios de afuera. El otro día, por ejemplo, casualmente se me acercó un muchacho de décimo que me decía, oiga, yo vi que a ti te gustan los aves, a mí también, yo soy fotógrafo, y yo dije, entonces, bueno, pregunta, ¿fotógrafo o pajarero? ¿Qué eres? Buena pregunta. No, en realidad ambas cosas, pero él, digamos, se inició, fue por la fotografía. Entonces, digamos que me dijo, no, es que me gustaría hacer una exposición, no sé qué, y le dije, bueno, venga, y armamos algo aquí, y vamos armando una cosita con otra colega que es de la primaria, también ella es pajarera, entonces, digamos que ahí también hemos estado hablando y ella está pensando en ofrecer un extracurricular de avistamiento de aves y cosas así. Y estamos en proceso como de mirar cómo lo podemos integrar. Porque me parece que es muy interesante cómo combinar esa profundización tecnológica, que es ya de unas generaciones que a mí, en lo personal, me dejan muy atrás, con, de todas maneras, con la existencia y la necesidad de vincularse con la naturaleza. Sí, no, y yo creo que... ¿Cómo se maneja eso en el colegio? ¿Cómo lo manejas tú también? Sí, es decir, yo creo que los computadores o la tecnología son una herramienta más. Al final del día, antes eran libros y cuadernos, después, digamos, se unió la calculadora, por decirlo así. Hoy en día son los computadores, o, y digamos que sí, obviamente, qué podemos hacer, que hoy en día no hacemos experimentos peligrosos en el sentido que puedan ser tóxicos, por ejemplo. Eso que, ¿cómo se complementa? Pues con una simulación, un video. Pero nada elimina la experiencia de los muchachos ellos mismos haciendo un experimento. Es decir, ellos también lo piden a gritos, realmente. Qué interesante, qué interesante. Es decir, ellos sí quieren vivirlo... No quieren vivir tanto en lo virtual. No, no, no. Ellos, en realidad, todo lo que uno les pueda ofrecer en vida real, les parece... Es decir, si en vez de calcular, yo qué sé, no sé, el volumen de la cancha, yo qué sé, el área de la cancha de fútbol, pues les parece mucho más chévere si pueden salir y medirla, por decirlo así. Claro. No, es decir, obviamente también para salir del salón de clase. Un colegio tiene toda esa estructura muy tradicional, que es horas y horas y horas sentados en una mesa... Pues hoy en día es muy grupal, hay muchas formas sociales de trabajar en clase, pero ya no es tanto el profesor parado al frente hablando, pero sí es un tema... Pero digamos que sí es... Obviamente sigue siendo una exigencia dura que uno esté sentado durante horas. Claro. Eso abre un tema que es para otra entrevista, pero que no puedo dejar de tocarlo, y es el futuro de la escuela. ¿Qué piensas tú del futuro de la escuela? No, yo creo que la escuela... Yo diría que la base de la escuela no creo que cambie mucho porque realmente hay que sentar bases de alguna forma. Es decir, uno... Yo lo que creo que sí va, ojalá, a cambiar a futuro, sería para mí algo soñado realmente que, digamos, sobre todo a partir de noveno o décimo grado, los alumnos tuvieran unas clases muy distintas al final del día, es decir, un poco más prácticas, un poco quizá más orientadas a lo que les interesa, más interdisciplinarias, digamos que los colegios, la gran mayoría de los colegios, siguen siendo muy, muy tradicionales, y eso viene de un modelo del siglo XIX. Claro. Entonces, obviamente, donde la expectativa de qué se aprende y qué se logra en un colegio, pues son... Pero el problema es que es un tema que es transversal, porque no son solo los colegios, las universidades también tendrían que cambiar o la forma como se educa y qué se espera uno como empleador. Si uno siempre espera ciertos diplomas, pues el niño tiene que haber pasado por un colegio o por una universidad para tener ese diploma. Entonces, digamos que es un tema casi de sociedad, pero yo sí tendría... Pero yo sí creo que, por ejemplo, los colegios sí tienen su razón de ser, porque uno, sin haber aprendido a escribir, a leer, a calcular, a pensar, que es al final del día, yo siempre digo, si no aprendieron nada y aprendieron a pensar, lo logramos, ¿sí? Porque al final del día, hoy en día, Google y hoy más todavía la inteligencia artificial te va a responder casi todo y de una mejor forma, casi mejor que tú, lo que tú podrías decir, pero hay que saber tener las bases antes. Tú tienes que poder analizar... Si tú le vas a preguntar a un chat GPT algo, tú tienes que saber si la respuesta está bien o mal. Y si tú no tienes ese conocimiento, ¿cómo vas a analizar eso? Entonces, digamos que... Esos fundamentos, digamos. Esos fundamentos, a mi forma de... Y capacidad crítica, capacidad de hacer preguntas y de no tragar entero. Exacto. Y la otra función que tiene un colegio que es importantísima es la parte social. Es decir, la parte de interactuar, de poder hacer compromisos, de poder debatir, de poder argumentar. Eso uno lo aprende haciéndolo. Le pueden explicar... Es como andar en carro. No le pueden explicar cómo funciona un carro, pero si usted no practica, pues... De poco le va a servir porque esa teoría está bien, pero no usada no hace nada. Claro. Entonces, por ese lado, yo sí creo que los colegios tienen todavía mucha validez y no importa cuánta tecnología le metamos, no elimina ni el factor social, que es súper importante, o no elimina de que uno tenga que sentar unas bases, por ejemplo, escribir a mano. Escribir nosotros, por ejemplo, a pesar de que los muchachos tienen computadores en bacherato, todos los computadores son para escritura a mano. Ellos escriben mucho a mano. Porque estamos convencidos de que el proceso de escribir a mano es otro que teclear. Tú puedes teclear sin pensar. Hay gente que son las secretarias, por ejemplo, que se ponen los dos tífonos y empiezan a teclear. Ellas no están pensando que... Claro, claro. Ellas simplemente escriben. Yo siempre digo, eso pasa como por de frente. De aquí, de los hoyos, pasan las manos derechito sin pasar por el cerebro, por decirlo así. Porque la escritura a mano es distinta. Entonces, por eso, por ejemplo, yo soy alguien que cuando tengo reuniones, yo hago apuntes a mano. Me encanta la tecnología. Tengo el iPad y escribo directamente en el iPad, o tengo un librito de apuntes y después escaneo eso. ¿Y qué clase de escritura haces? Corrida. ¿Corrida? Sí. Ah, qué interesante. Aquí todavía el colegio alemán, que se respete, escribe a mano. Y escribe letra pegada. Me parece muy importante ese tipo de cosas fundamentales, que a la vez de ser fundamentales, estoy seguro que debe haber toda una teoría neurocientífica sobre la importancia de la escritura a mano, en el aprendizaje, etcétera. Pero también tiene un elemento estético muy bello. No, y un tema de motricidad, porque es que tú cuando escribes con letra despegada, muchas veces la gente coge mal el esfero y hace mucha fuerza, y terminan dosliéndole los brazos. Si tú escribes, por ejemplo, aquí se enseña a los niños pequeños a escribir con pluma, y algo que distinga a los alumnos de este colegio, o hasta a los exalumnos que escriben con pluma. Y se te untan los dedos de pintura y de tinta. Sí, claro, obviamente hay veces uno unta uno de tinta, pero digamos que también tiene un factor de movilidad de mano, que es distinto a que cuando coges un bic, y así terminas trabajando con pluma. Claro, hay que graduar la tensión. No puedes hacer tanta fuerza. Bueno, y ya que estamos hablando de escritura, ¿cómo se llama? Letra pegada. Es que quiere decir casi dibujada. ¿Te ha interesado alguna vez el dibujo? Ponlo así, es como con el canto. Me hubiera gustado hacerlo mejor, pero no soy muy buena haciéndolo. Pero sí te gusta. No, sí me gusta, por ejemplo, a mí me gusta el arte, me lo gozo, pero digamos que yo sepa pintar, yo me defiendo, diría yo, pero que sea, tengo que invertirle mucha energía, y normalmente no me aguanta la pasión para eso. Y es como con el canto. A mí me hubiera gustado mucho cantar bien, pero eso, muy mal. Entonces, mejor haber hecho... Bueno, yo pensaba pedir... En mi cabeza suena mejor. Pensaba pedirte un área final, pero... No, hagámonos un favor y no hagamos eso. Pero usemos el tema del dibujo, que ya has explicado que te gustaría hacerlo mejor, pero estoy seguro que algo haces, para volver por el dibujo a la ilustración de aves, a las aves. Entonces, cuando eras niña y salías a los llanos, o salías a Providencia, mirabas los pájaros, ¿recuerdas? Sí y no. Es decir, yo miraba como todos los animales, por decirlo así. Yo creo que, digamos, no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, una situación... Mi mamá es muy de jardinería, le encanta, y todavía lo hace y todavía se lo goza un montón, y yo me acuerdo que yo me la pasaba y tenía un vivero, entonces yo a veces plantaba maticas, y me acuerdo de las cosas que como más me impactó, fue una vez que descubrí en el jardín, ahí metía entre las matas a unos caracoles, apareándose y después poniendo huevos. Y a mí después, ahí fue como que dije, oiga, ¿y esto cómo funciona? Y luego como que era el cuento de que es que caracoles pueden también decidir quién es a macho y hembra. Se te empezaron a surgir preguntas. ¿Cómo surgir preguntas? Imaginaciones. Entonces, digamos que sí me han gustado, como toda la vida, pero nunca como para estudiarlos más a fondo, realmente fue algo que me empezó mucho más tarde, realmente yo, antes de que entrara el tema pajarero, yo en unos años le estuve como coqueteando, por decirlo así, el tema de las abejas. A mí en un momento dado me encantó como mucho ese tema de las abejas, y hasta hice un curso de apicultura y todo, y cuando ya vi cómo era el tema, dije, esto es divino, es súper bonito, pero en Colombia es un peligro porque son muy, muy africanizadas, entonces es un rollo. Y son de mucha dedicación al final del día, hay que realmente tener el espacio, tener realmente las ganas de hacerlo, de tiempo y no sé qué. Y ahí fue que dije, muy bonito y todo, pero hasta aquí llego yo. Y dije, chévere saber del tema, me parece un tema fascinante, pero ya, y ahí fue más o menos eso, se cruzó en ese momento que fue mi cuñada que nos invitó por cosas de la vida a los llanos a un paseo pajarero. Y ahí con eso empecé, realmente porque eso fue una semana santa que fuimos al llano allá a Lagos de Menegua, a pajariar en su momento, y a una reserva cerca al Piedemonte que se llama Canajagua. Ah, sí. Y esas dos como que ahí me, ahí fue donde me picó el bicho, por decirlo así. Senderos de Canajagua. Sí, sí. Y me acuerdo que de las primeras que vi realmente, que tenía unos binóculos que no me servían mucho, pero digamos de las primeras aves que vi y reconocí por cuenta propia, por ejemplo, fue una piaya. Ah. Y entonces fue esas cosas que yo hice, ah, ok, sí. Y uno comparando con hoy, yo en ese paseo no vi nada. Es decir, yo todo, el guía me decía, mira, ahí está esto, y yo decía, no veo. Ah, era con guía y todo, realmente era. No, con el señor que tiene la reserva, él conocía. El guía ahí. Claro. Ah, claro. No, pero digamos que toda la vida ha sido un tema, a mí me ha gustado mucho la naturaleza, pero digamos que ya de meterme de lleno o de, digamos, de más dedicado, ha sido ahorita. Y volviste con, después de la piaya, ya volviste ya con interés de seguir. No, pues ahí mi marido me regaló, eso fue en Semana Santa, y en Navidad me regaló inoculares, los que tengo ahorita todavía, y después, yo cumplo un poco después de Navidad, entonces me regaló el arnés, y con eso yo ya que armá, y eso fue antecitos de pandemia, eso fue en 2019. Claro. Y ya la pandemia, pues uno encerrado, y lo bueno es que yo iba a una zona donde sí podía salir. Claro. Entonces, realmente me la pasaba, era cuando salía, me llevaba mis binoculares, y empieza uno a jugar, y entonces le empecé a cacharrear al Merlin, después al Ibert, me di cuenta que el Merlin, como reporta en Ibert, que es un desastre, entonces... Sí, sí, sí. Entonces ya decidí, no, ya no. Esa interfase está terrible, no funciona. Y en algún momento ya hasta me puse a corregir otra vez mis listas de esa época en Ibert, porque me di cuenta que había registrado, a veces que no existen en esa zona, yo estaba convencida de que sí era eso, sino que después ya dije, ah no, eso no puede ser. Entonces uno como que ya va cogiendo la cancha de manejar eso. ¿Y cómo conociste la existencia de la AVO? Ah, por pura casualidad. ¿Sí? Sí, eso creo que fue por Facebook, algo así. Realmente que de pronto vi como creo que un post del AVO, y como buena alemana yo dije, voy a hacer las cosas bien, y me metí en uno de los talleres de iniciación. Ah, de los de Camila. Sí, y fue en el parque ahí al lado del planetario. Ah, en el parque de Independencia. Sí, sí. Y ahí fue como que, y dije, bueno, pero es que pajarear uno solo es harto. Claro, de acuerdo. Entonces es más chévere si hay parche con quien, y a mí me combinaba buenas cosas, porque por un lado a mí me gusta salir mucho afuera, es decir, salir a la naturaleza, conocer lugares nuevos, a mí me fascina, a mí me gusta bastante viajar, pero no tanto, es decir, en realidad me gusta viajar en términos generales, pero a mí me gusta también conocer lugares que yo no he visto antes, entonces digamos que me pareció una buena combinación de decir, ah, listo, vamos a tal parque, o a tal humedal, o a tal, no sé, reserva, conocer eso, y de paso además con gente que es, me he dicho, no sé, me cansa si me quedo parada en un árbol, porque mi marido sí me hace un poco, me hace ella un poco al quite, que dice, esto es un poco lento, y sobre todo para mí, yo lo que he descubierto, para mí la pajareada es mi yoga. Claro, estamos absolutamente de acuerdo. Es mi yoga, yo digo, otra gente medita, yo he hecho yoga, me parece rico y todo, pero no me genera la paz interior, que me puede generar la pajaria. Es una concentración, que es muy fácil, además que uno no pretende concentrarse, no hay que hacer ningún esfuerzo, no hay que estudiar técnicas de concentración, simplemente empieza uno y queda como en trance. No, y uno cuando yo estoy, si yo estoy, no sé, a las seis de la mañana parada, en el camino de viajar a la vega, como hace dos días, estoy ahí parada y estoy ahí, no estoy pensando en la lista de mercado, que si la visita, que si la clase, que el trabajo, que la cita, es decir, nada, yo estoy ahí, y lo que hoy en día dicen es que la meditación es estar en el momento ahí, y para mí esa es la forma que más he descubierto poder hacer eso. Bien, yo comparto eso, y creo que diría que todos los pajareros, cada uno de una manera quizás diferente. Volviendo un poco a tu actividad, educativa, y empatando con eso, fíjate que es muy interesante, iba a apuntar que esa primera, ese primer taller, digamos institucional, comillas, lo hiciste en una zona absolutamente urbana, en el puro centro de Bogotá, en el Parque de la Independencia, donde uno inicialmente cree que la naturaleza está, es por allá, en el Pacífico, donde las ballenas, o con los jaguares, en el Amazonas, y entonces empieza uno a descubrir, cuando se asoma la ventana y ya es pajarero, que no, que estamos, que lo tenemos al lado, y aquí estamos en este colegio donde tú trabajas, en una zona que es semiurbana, y vuelvo un poco a preguntarte, por la cuestión educativa, y la relación, ya ahora no solamente entre tecnología, y naturaleza, en la educación, y en la educación en la que tú trabajas, sino también específicamente en el tema, de la naturaleza viva, de la sostenibilidad, de la ecología, ¿cómo se maneja aquí, en el colegio? Pues, digamos que, toda la vida, tenemos el beneficio de tener un área bastante extensa, mucho verde, ha sido un reto de estar, digamos, un tema de reforestación, y de generar espacios como menos pasto, y más árbol, y más sombra, cosas así, y llevamos ya un par de, ya desde hace como dos años, con un proyecto ya más grande, de sostenibilidad, de realmente, de ser sostenibles, no solo, digamos, no solo la parte ambiental, que también obviamente es un factor grande, sino una parte social también, y la parte económica, digamos, la económica es pelar por el bienestar del colegio, que pueda seguir trabajando, la parte social es de, de trabajar con, con fundaciones, y con unos colegios que apoyamos, digamos, de parte apoyo social, de poder dar a gente que tiene menos recursos, y menos posibilidades de poder apoyarnos con ellos, y la parte medioambiental, realmente lo que se ha elaborado desde el colegio, es un currículo medioambiental, y no era que antes no se hacía nada, sino que ese currículo lo que hace, es básicamente más bien, hacer más visible, y más, estructurado, estructurado, exacto, que, como se, que se educa, y que se enseña, que puede contener, obviamente tiene temas de alimentación, tiene temas, de, de medioambiente, tiene temas de ecología, tiene temas de, recursos naturales, de energías, alternativas, entonces digamos que, en realidad uno, lo que fue, mira, las personas que están encargadas de ese currículo, lo que hicieron fue básicamente recoger de todos lados, oiga, ustedes, en estos temas que están trabajando, y juntarlo, y juntarlo, y poder mostrar, de que realmente, en realidad ya estábamos haciendo bastante, y solo había algunos temas, que todavía había que trabajar, y, como dicen ahora, a veces pienso yo personalmente, que a veces se usa como un poquito, como una muletilla, pero, en este caso parece ser, sí, como una transversalidad, a lo largo de todos los currículos, claro, y, y es que, yo que sé, uno no puede, por un lado, yo que sé, yo desde mi, desde mi área, por ejemplo, en química, trabajamos lo que son, yo que sé, las proteínas, los carbohidratos, y las grasas, obvio, pero eso también se trabaja en biología, que es la alimentación saludable, y eso se trata de conectar, Nuestro camarógrafo debe estar feliz, porque es un biólogo, y enseña biología también, Exacto, entonces digamos, obviamente, en biología, se hace toda la parte de alimentación, y digamos, de los, de la forma como se, el cuerpo se desarrolla, y que necesita para desarrollarse, por otro lado, también trabajamos el tema, de la alimentación saludable, tratamos de fomentar eso, no solo en los alumnos, en la cafetería, sino también, digamos, a través de los papás, que ellos, que las loncheras que manden para los repos sean saludables, tenemos, sobre todo los chiquitos van mucho a la huerta, que tenemos una huerta en el colegio, y es orgánica, entonces digamos que ellos ven, que los tomates no son del supermercado, sino los tomates crecen en una mata, y cómo crecen, y los pueden ellos cosechar, o pueden regar a los zucchinis, o ver cómo están las lechugas, entonces digamos que esa parte, como darse cuenta, que la comida no sale de la nevera, ni sale del supermercado. Pero es muy interesante, además que la transversalidad, también significa una visión muy integral, muy holística, y me llamó mucho la atención, que hablaras de no solamente sostenibilidad, digamos la ecológica, biológica, sino también sostenibilidad social, y sostenibilidad financiera, porque ahí es cuando tiene realmente sentido, el tema de la sostenibilidad, inclusive el ambiental, a veces cuando se hace, se concentra demasiado lo ambiental, como si fuera una dimensión aislada, de lo demás, no funciona. Y es que lo que hay que saber, es que si un ser humano, no tiene la parte, digamos, si sus necesidades básicas, no están cumplidas, él no puede estar preocupado, por el medio ambiente, es decir, si no sabe dónde, cuándo va a comer, o si su hijo se va a educar, o si va a tener casa mañana, si eso no está cubierto, por decirlo así, no hay que pedirle que no case, por ejemplo, sí, es ridículo, porque es que, y no hay que verlo como algo negativo, básicamente es generar como esa conciencia, que eso es un equilibrio, entre todos esos aspectos, y que lo uno sin lo otro no funciona, nosotros no podemos pedirle al pescador en la costa, que no pesque, si no tiene de qué comer, entonces obviamente va a pescar, lo interesante es obviamente encontrar un equilibrio, a mí me ha parecido fascinante, digamos los proyectos, o digamos, el proyecto, el año pasado, uno de los viajes más bonitos que hice fue a la ENO, de Sinú, de Córdoba, que fue al Sinú, y conocimos, presentaron a un muchacho que antes cazaba, y él hoy en día es uno de los que cuidan en Córdoba, la águila arpía, y entonces para mí eso fue un ejemplo súper bueno, porque realmente lo que él hoy en día, vio que a través del cuidado de esa ave emblemática, tiene más recursos y más ingresos, él y su familia, que cazando o talando los árboles que se requieren. Aparte de que encontró como una misión, y hablando del águila arpía ya en el Sinú, en la ENO, y volviendo otra vez aquí al campus de este colegio, ¿alguna vez han pareado aquí dentro del colegio? Yo no, como tal, yo no lo he hecho, pero porque estoy pendiente de hacerlo, y ya quedamos con el muchacho fotógrafo que lo vamos a hacer, no, tuve un compañero que es, él le trabajó aquí en pandemia, que era, es un biólogo súper chévere, y él, su especialidad es la ornitología, y él estuvo aquí de trabajo de profesor asistente en la pandemia, que necesitamos más gente por ciertas cosas, y él sí se hizo varias pajareadas, y como la lista del colegio actualmente está como en 36 especies, que me parece que falta. Sí, seguramente, pero bueno, ya estaba, era lo que él ya había registrado, entonces sí ha habido unas pajareadas chiquitas acá, pero, pero digamos que como tal, como los alumnos todavía no, porque digamos que ahí la, la idea es ojalá en algún momento poder hacer un taller también con la AVO. Claro, sería estupendo. Digamos de buscar un grupo de alumnos que esté dispuesto, y traernos los tempranito. Estoy seguro que, que mis compañeros y compañeras del área de educación de la AVO, cuando oigan y vean este, este video, se les va a salir, la baba, con ganas de proponerte, que se haga ese trabajo conjunto. Y con los otros colegios del sector, que hay muchos, ¿hay algún tipo de relación, digamos, pensando por lo menos en esos términos ambientales y demás? Actualmente no tanto, realmente es como una idea que tenemos del tema, por ejemplo, lo que decía, como hacer como un corredor, casi, porque Torca nos llega, nosotros el colegio empata con la 222, que es la de la UTCA, y ahí termina el Torca, ¿no? El Torca termina ya, si sale del Torca, uno llega a las 222, entonces, de las cosas que hemos conversado con la gente que maneja aquí el Comité de Sostenibilidad, que miremos si podemos lograr, quizá, o pensarlo, al menos en voz alta con los otros colegios, de ponernos de acuerdo y decir, listo, hagamos como un corredor, quizá no, corredor, como uno lo quisiera, pero al menos que sea para las aves, con suficientes árboles y arbustos. Claro, no sé si tú sabes que en los Nogales, que creo que queda cerca de aquí, el AVO hizo un trabajo durante, antes del pandemia también, durante dos años. ¿Ustedes eran una mini reserva? Una mini reserva, crearon y construyeron una mini humedal, y realmente, creo que el último censo que habíamos hecho, estábamos con 70 especies, y estaba muy integrado con la vida del colegio, el mantener el mini humedal. Nosotros queremos movernos hacia esa dirección, y estamos ya en proceso de, ya hemos hecho mucha reforestación también, pero todavía falta, me parece que ahí todavía hay... Ahora vayamos cerrando, salgamos de este tema de la educación, que quizás nos, a mí por lo menos me tendría cientos de preguntas, toda la tarde y toda la noche, y pensemos en tu experiencia, como pajarera ya en la AVO, llegaste a la AVO por casualidad, te vinculaste, y has sido muy activa, muy presente, por lo que yo me doy cuenta, en las pajareadas, cómo viste la AVO, y haznos una visión crítica de la AVO, crítica en el sentido, no tengo que decirlo para ti, porque eres una educadora, no en el sentido de encontrar fallas, que si las hay también, es importante que nos las digas, pero una visión crítica en el sentido de cómo podría mejorar, cómo la ves en sus potencialidades, de proyección en la sociedad, y qué sugerirías. Bueno, primero, ¿cómo la veo? Yo la AVO, la veo en realidad, me parece que está haciendo un muy buen trabajo, realmente, sobre todo pensando, por ejemplo, en los diferentes comités, de la educación, en general, de buscar esa concientización, de las personas de Bogotá, y alrededor, sobre deber encontrar la naturaleza, a mí creo que, por ejemplo, la idea de las pajareadas más tarde, seguramente para ciertos públicos, son mucho más agradables, que salir a las seis de la mañana, yo pienso que, digamos, cosas que he visto, que funcionan muy bien, es que creo que manejan un buen tamaño de grupos, hay destinos muy bonitos, yo creo que el otro día, hablaba con Luz Helena, que me gustaría abrir, por ejemplo, le propuse uno, que es ir a subir a ella, su echoque al tablazo, que ese camino, me parece que tiene potencial, y, digamos, el trabajo que se hace con el clarinero, o que se hace el manejo, digamos, de invitaciones, de actividad de las charlas, me han parecido fantásticas, realmente me han gustado un montón, me han parecido muy interesantes, entonces, yo creo que realmente críticas, no sabría, yo qué sé, a mí el Discord, no me ha alcanzado a gustar, eso es algo que, yo he estado metida, sí, pero me toca realmente, activamente, meterme a mí, y hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo, y siento que creo que le pasa a mucha gente, a mí me pasa también, tiene mucha validez, no felicitar a todo el mundo por WhatsApp, porque eso, sí, claro, chifla, y es muy válido, y por eso me parece que tiene toda la validez, el tema del Discord, que si está cumpliendo su función o no, pues no sabría, no sé si el audio, ok, entonces, pero el resto, en realidad me ha parecido que ha sido súper estructurado, me parece excelente, digamos, muy bonito ver el compromiso que han tenido las personas que están realmente en la junta, que están en los diferentes comités, y les agradezco, porque realmente creo que hay que tener el tiempo de poderse dedicar a eso, y sí, yo siempre lo miro desde mi propia perspectiva, y digo, yo por ejemplo, en este momento en mi vida, no tengo tiempo para estar, estás en pleno compromiso, exacto, yo entre semana tengo que trabajar, y cuando me dicen, no, es que hay una charla de la Javeriana, de tal y tal personaje, súper chévere, a las 11 de la mañana, un miércoles, pues bien por ustedes, sí, yo creo que vamos a hacer un tablero, de que personas como tú, que están en ese momento de súper productividad, de súper compromiso, les vamos a hacer una especie de seguimiento, a ver cuánto falta para que se retire, y puedan empezar a participar, a asumir responsabilidades en la AVO, y qué nos recomiendas, qué sugieres así, como sacándolo del... Una cosa, pero no soy la única, que publiquen con más tiempo las pajarías, con antelación, porque realmente a mí me ha pasado, y me pasó con dos, tres cosas, ya que cuando las avisan, ya no, no, me han dicho, está comprometido o algo, por ejemplo, el año pasado, hubo una salida a Santa María, que me hubiera encantado de ir, y ese fue un puente, y me hubiera encantado de ir, y para mí es un sueño, irme a Santa María a pajarías, y fue tan encima, fue tan a corto plazo, que yo pues para ese puente, ya me había programado de otra forma, es una crítica, es así, si se pudiera saber con más antelación, creo que sería bonito, creo que muchas personas lo comentan, y tienes toda la razón, y no sé, seguramente habrá razones por las cuales, no sé, sí, no vamos a discutir, seguramente hay muchas razones, pero es una necesidad, sería bonito saberlo un poquito, es decir, quizá, no sé, el programa del mes, o el programa de las próximas dos semanas, porque por lo general, la pajarías se avisa un lunes, para el próximo sábado, más o menos, es como el proyecto, entonces por ese lado, pero realmente, yo creo que sería interesante, no sé, investigar rutas todavía más, otras, o quizá otro tipo de espacios, que uno pudiera buscar para pajarear, pero yo creo que en términos generales, yo vivo muy feliz con la AVO, y agradezco que esté en mi vida, porque realmente, me llena de mucho placer, y de felicidad, poder acompañar las actividades, y las pajareadas. Pues muchas gracias Alexa Peters, nos complace muchísimo tenerte, no era equivocada la decisión de seleccionarte como una persona especial, una socia especial para hacerte esta entrevista, te agradecemos tu tiempo, tu atención, todo lo que nos has compartido interesantísimo, como Colombo Alemana, como ingeniera de alimentos, como profesora de química, como administradora de tecnología en la educación, como concepción de la educación integral, y como interesada en la sostenibilidad, pero además como gocetas de la pajarería. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, muy amable. Gracias. 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 Gracias.